Hola a todos Hola a todos Este es bebaqueen Este video es una información Si vas a poner una orden Este video es Un poquito de información Si ustedes van a hacer alguna orden Este Básicamente Voy a hacer este video En ingles y en español Voy a estar haciendo este video tanto en ingles como en español Este Basically Um What I want to tell you guys Is that I'm not going to hold Orders anymore At least no more than 3 days Um, if you want me to hold your order It's going to be only for 3 days If for any reason You need More time You just contact me, you let me know And we figure out something But I am only going to hold orders For 3 days And If I don't receive a payment In those 3 days I will put those items again For sale Ok So Básicamente Este Lo que les quiero decir es que Solamente Voy a estar aguantando Ordenes Por 3 días Ok Este Si en esos 3 días Yo no recibo un pago Yo voy a poner esos artículos nuevamente a la venta Um Si por alguna razón Porque pues yo entiendo que los problemas pasan y que se yo Este Si por alguna razón ustedes no pueden hacer ese pago en esos 3 días Pues ustedes se contactan conmigo y le buscamos solución Ok Este Que más, que más, que más Si porque es que estoy teniendo algunas situaciones ahora mismo No quiero entrar en detalles Pero solamente quiero aclararles eso Um I'm having some situations right now I don't want to get in details But I just want to have That Very clear Another thing Are custom order And When I talk about customs order I'm talking about Personalized mixes Um When you're going to order personalized mixes You will have to pay for those mixes At the moment of the order Ok Um Or at least you will have to pay 50% of your total Why I'm doing this Like I said I'm having situations right now I don't want to get in details But I am not going to do a whole collection for you And Stay You know Keep those mixes Because I never get a payment Ok Este Disculpen que me tardamos mucho Estoy enfermo Pero anyway Um Este Ay se me fue el hilo Ok Otra cosa que les quería decir Son las mezclas personalizadas Mezclas personalizadas Este Si ustedes van a pedir una mezcla personalizada Ustedes van a tener que pagar esa orden En el momento de hacer la orden O por lo menos tienen que pagar el 50% de su total Ok Solo para asegurarme De que De que cuando yo termine esas mezclas Ustedes si las van a comprar Y no me van a dejar con las mezclas ahí Pues You know En el aire Este Como dije anteriormente Estoy haciendo esto porque estoy teniendo situaciones Que no quiero entrar en detalles Este Pero Pues estoy tomando mis Mis precauciones Por decirlo de alguna manera Ah Este Yo creo que eso es todo Como dije La La Solamente voy a aguantar órdenes por tres días En caso de que ustedes necesiten más tiempo Ustedes me dejan saber Este Si no En esos tres días Este Si al tercer día yo no recibo un pago Los artículos van a volver otra vez a la venta Y Las mezclas personalizadas Pues van a tener que pagar por lo menos El 50% de su total En el momento de hacer la orden Este Lo acabo de decir Just Um Just want to let you know that That Um Excuse me Um And Oh my god I'm just going to hold orders for three days Um If you need more time Just let me know If For any reason Yeah If you need For any reason More time You just let me know You contact me We figure out something And In If I don't receive a payment In those three days I will be putting those items back to sale For sale And Custom orders You will have to pay at least 50% of your total At the moment Um Where you're placing Your order Ok Just those things Solo esas cositas I just want everyone to have Everything clear Solo quiero que Um Tengan todo claro Este Para evitar no Todos los problemitas Ok So that's basically everything that I want to say Básicamente eso es todo lo que les quería decir Esperen ahora mismo Voy a grabar el video De unas mezclas Y unos artículos nuevos que tengo So just wait for the next video I'm going to record To show you guys Some new mixes And new items That I have for sale So yeah That's basically everything Thank you so much for watching Muchas gracias por ver el video Y nos vemos ahorita Bye